La gente chandiadora Siempre celebra su día a lo grande Y este martes 30 30 de abril Tenemos la serenata más espectacular En el local Carlos Mamá María Con el cantante choque Choque de vellas El teclado y el arpa Después de mí, ¿qué importa? La moncella del folclor Loli, Loli, Salas A la voz del sentimiento ¿Por qué te sientes solo? Yolanda, Yolanda y Bon La original Será un enfrentamiento musical Que no tendrá precedentes Mira a mi cholito Loli, Salas Quisiera saber cómo está Yolanda y Bon Y como invitada especial Pica florcita de uma marca Sí, baila y goza En tu serenata Hermano trabajador Bienes, bienes Bienes Este martes 30 30 de abril Desde las 8 de la noche En el local Carlos Mamá María Este concierto quedará en tu mente